Justamente nos vamos a conectar con una ciudad que en los últimos días se ha visto afectada por las marejadas. Bueno, casi todo el país, pero esta ciudad en particular también ha tenido bastante marejada. Ahí está Karim Buhat, la de Iquique. ¿Cómo estás, Karim? Bastante, bastante bien, Matías. ¿Cómo estás tú? Qué gusto de saludarte a ti y a toda la gente de tu conexión matinal. Gracias, Karim. Amanecí formalito, ¿viste? Amanecí formalito para saludar incluso. Sí, sí. Oye, sí, bueno, sí, ¿cierto? Desde que estábamos fuera del aire me dijiste que serio estás, me dijiste tú. Oye, Matías, bueno, sin contarte que desde el... No, no, nada, nada, nada. Desde el día, desde la madrugada del jueves, que recién pasó, hasta el día domingo se mantuvieron marejadas bastante potentes en nuestra ciudad. Yo envié las imágenes, mira, por ejemplo eso, Matías, eso donde está reventando la ola, es una pared, un muro que se tuvo que construir ahí, pero ahí antes había una playa. Ahí hace poco tiempo yo iba a esa playa, yo iba a esa playa, yo me bañaba en esa playa, podías tomar el sol. Entonces, todo lo que está tapado de agua, antes era arena, era arena y sol, dijo Marta Sánchez y Rosol, claro, el mar azul. Y ahora fíjate que el mar ha tomado ese sector como de vuelta hacia lo que le corresponde. Y ahí justamente también es el estacionamiento de la Intendencia de Iquique, que está puesta en un lugar bastante complejo en este minuto. Pero esta playa, que ya no está en este momento, no es que pasó porque la marejada en ese momento se acercó, sino que ya no existe. Ya no existe hace varios años. Ya, entiendo. Ya no está hace mucho tiempo, digamos. Hace unos cinco o seis años, esta playa todavía, tú podías ir y poner ahí tu quitasol y todo. Y bueno, y las marejadas también dejaron otro lamentable saldo, una súper lamentable noticia, que es la muerte de una persona que se dedicaba a la recolección y a la venta de wiros. Chuta. Y fíjate que él se acercó con un amigo a buscar los wiros acopiados, ya los tenían acopiados en un lugar de la playa. Ellos estaban en playa Caramucho, que es al sur de Iquique, y fueron a otra playa, que está al lado del aeropuerto de la ciudad, que está al sur de la ciudad, como 35 minutos aproximadamente. Vino una ola y lo sacó, lo botó y hasta el día de hoy no lo pueden encontrar. Esto fue el jueves en la tarde. El jueves en la tarde y aunque hay búsqueda de la marina y búsqueda de todos los involucrados en el tema, no han podido encontrar y es sumamente lamentable porque esta persona deja de esposa y cuatro hijos. Chuta que lamentable. Joven, joven, tiene 36 años. Sí, terrible noticia. Fue terrible, fue terrible realmente, Matías. Oye, y por otro lado, contarte que las elecciones de gobernador en nuestra región, mira, para mi gusto, es un desastre que vaya a votar el 13% de la gente. El 13%, Matías. O sea, aquí, la nada misma. O sea, hubo un desinterés total de parte de la población, hubo un desinterés total por participar en esto. Y bueno, salió elegido José Miguel Carvajal. Tenemos ahí las imágenes. Ahí están en pantalla. José Miguel Carvajal. Exactamente, exactamente. Él ganó con el 57,02% y Marcos Pérez, bueno, perdió. Ahí estáis viendo las cifras, que es 42,98. Marcos Pérez dice independiente, pero él es del sector de la familia Soria, que ya sabemos que el alcalde es Mauricio Soria y su padre es el senador Jorge Soria, que fue también alcalde por varios periodos en nuestra ciudad. Sin embargo, José Miguel Carvajal es un joven que irrumpe en la política y que en un principio, yo creo, Matías, que no, si bien es cierto, se veía venir con fuerza, no se esperaba, yo creo, todo el sector político más tradicional que él llegara y se instalara como el primer gobernador regional de la región de Tarapacá. Claro. Lo malo es que participó el 13,52%. Exacto. El 13,52% y ganó con 19 mil y tantos votos. Marcos Pérez se quedó con 14.793 votos. Y bueno, entre las cosas que él dijo que va a arreglar de manera bastante prioritaria en nuestra región es el acceso de agua justamente de las caletas. Las caletas están al sur de la ciudad. Hay varias, hay varias, hay varias playas que están habitadas, pero que sin embargo no tienen acceso a agua potable. Y ese es uno de los aspectos que él dijo que le va a poner bastante atención. Aparte, también estuvo explicándole a la prensa que va a poner atención al déficit de vivienda que tenemos en Tarapacá. Ya. Y estoy cansado, Matías, porque se me ocurrió caminar contándote. Puede detenerse, porque puede detenerse y ir contándolo. Y aparte, que no tengo un calor, un sol. Y si me detengo me voy a tener que meter en alguna guarida y que... Ah, mira, por acá hay un poco más de sombra, si no, no veo nada. Entonces, Matías, te contaba que él va a ver el tema del déficit de vivienda, va a ver el tema de las caletas que están sin agua en el sur de Iquique, y también va a ver un tema de un sector que hay en alto auspicio que está al lado de un vertedero. Tienen una calidad de vida bastante compleja estas personas porque están al lado donde se bota la basura de toda la ciudad y de todo alto auspicio, o sea, de Iquique y alto auspicio. Eso es algo sumamente complejo para ellos y él dijo que va a poner atención en esto. Y aparte, Matías, dijo que va a ver el tema de la ejecución presupuestaria que en la región, hasta el 20 de abril, llega solamente al 16%, al 16% de los 48 mil millones de pesos que le toca a esta región, a la región de Tarapacá, de parte del gobierno para realizar todos los temas de las obras que tienen que realizarse aquí en la región. Pero fíjate que tenemos una cuña de un sociólogo y doctor en estudios latinoamericanos, él se llama Christian Yamed, trabaja en la Universidad Arturo Prat acá, y él nos envió una cuña, no sé si la podemos escuchar en este momento, para contarnos por qué esta baja participación ciudadana en esta votación. Si lo podemos escuchar, ya. Hola, respecto a la baja participación en las últimas elecciones, sin duda hay que considerar varios elementos. El primero, una variable de contexto, ¿no? Estamos en un momento de normalidad, de excepcionalidad, producto de la pandemia, de la necesidad de reactivación económica, donde las prioridades también cambian, también cómo poder resolver temas y necesidades de carácter urgente de alimentación, trabajo, etcétera. Pero también tiene que ver con elementos más bien del sistema político, por ejemplo, que esta es una elección respecto a un cargo que no tiene historia, no tiene precedente. Es primera vez que se eligen a los gobernadores regionales, entonces la ciudadanía todavía no sopesa la importancia o no, hasta dónde, cuáles son sus alcances y límites, y cómo ellas, de alguna manera, intervienen en su vida cotidiana. Pero también tiene que ver un elemento con el desgaste que tiene el sistema de partidos en Chile. Si recordamos la alta participación que hubo en el plebiscito, así como en la mega elección, inmediatamente después de esa mega elección, donde se eligieron constituyentes, alcaldes, concejales y las primarias, de alguna manera y en algunos casos de gobernadores, inmediatamente después los partidos políticos... Ahí está, Karim, pues parte de las razones que da a conocer es lo que conversábamos también aquí durante la semana y ayer con Cristian Zamorano, que también es bien interesado en el tema de la política, que es un cargo que está reciente y no tenemos una educación en cuanto a lo que va a ser, cuál es el rol, es parte también de lo que decía ahí Jaime. Cristian Jamet. Cristian Jamet. Cuesta un poco cuando los apellidos son medio franceses o algo así, ¿no? Sí, Cristian Jamet. Sí. Oye, bueno, y aparte de eso, Matías, contarte que hoy la cifra del COVID fue bastante baja, no sé si es por el día o realmente está bajando, pero tuvimos solamente 48 nuevos contagios en Iquique. Uy, qué bueno, Karim. Qué buenas noticias. 48. Oye, sí, buena noticia, pero la UCI sigue topada. Claro. La UCI sigue topada. Y van en la región confirmados 705 personas fallecidas. Ya. 705 personas fallecidas. Y si se le suma a eso, 97 fallecidos por sospecha, llegamos a 802 casos de COVID, de personas fallecidas muertas aquí en la región de Tarapacá. Desde el inicio de la pandemia. Tú me dijiste... Sí, desde el inicio. Tú me dijiste en un rato que me ibas a agregar un dato. Claro. Del COVID, no lo recuerdo. Sí, porque justamente hace algunos minutos, hace aproximadamente 15 minutos, los diputados de oposición anunciaron un proceso de interpelación contra el ministro Enrique París. Hoy día se juntaron, se reunieron y tenemos una cuña para saber qué se está hablando respecto a este tema. Mira, para que escuchemos. Vale. Yo ayer estuve en el hospital Padre Hurtado y la verdad es que el nivel de colapso es brutal. Entonces, está el tema de las camas. Está el tema de la trazabilidad, que hoy día se le ha quitado a la APS y lo está haciendo de manera centralizada las seremías que no tienen la capacidad para hacerlo. Está el tema de la transparencia y de dónde se toman las decisiones. Vivimos la polémica hace un par de semanas respecto a la mesa COVID, que la verdad es que no existía. Es decir, son muchos los temas. Y el ministro no solamente se debe a un punto de prensa tres veces a la semana, sino también debiera estar aquí en el Parlamento respondiendo a las preguntas que le podamos hacer como Poder Independiente del Estado. Ahí está, pues. Oye, qué complejo, qué complejo, Matías, ¿ah? Sí. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Hoy día comienza esa interpelación, ese debate entre los diputados de oposición para llegar a un acuerdo y ver quizás qué proponen. Si tendrán alguna propuesta. Ayer mismo el Colegio Médico dio una propuesta. ¿Será que los diputados de oposición quieren dar otra? No sabemos en qué va a terminar esto. Un lockdown total, tal vez, para la región metropolitana. Oye, Matías, en todo caso, un comentario bastante personal, bastante mío. ¿Tú te has dado cuenta la cara cansada de la pauladaza? La subsecretaria está, pero cansada. ¿Tú le notas la cara de cansancio, la cara de ya no doy más? Déjenme dormir, denme vacaciones, denle vacaciones a Paula Daza, por favor. Sí, por supuesto. Y además, si bien es cierto, el ministro también está en el tema y todo. Esa fórmula de eso lo va a contestar la subsecretaria Paula Daza. Yo creo que ella ya cuando lo mira, lo mira como diciendo, estudiate la cuestióncita hoy, responde, No sé si era tan así, pero ella tiene cara de muy cansada, tiene cara de estar hasta acá arriba. Sí. Hasta acá arriba. Y bueno, y el ministro París, ahí está también luchando con toda esta situación y si hay esta interpelación, va a ser bien, bien complicado. Pero bueno, esperemos que las cifras mejoren, que los números de personas contagiadas vayan bajando, que los números de vacunados vayan subiendo y que todo vaya mejorando. Así es, Karim. Bueno, qué rico conversar contigo, actualizarnos, informarnos también lo que sucede allá en la ciudad de Quique. Y hoy día vemos que tienes un día radiante, hace calor. ¿Cómo está la cosa? Cuéntame. Fuerte, fuerte. Por eso tuve que salir con el gorrito así como en los despachos de verano. Me tuve que poner la máscara blanca porque si con la negra me da más calor. Claro. Y sí, sí. Fíjate que la temperatura no está tan alta, digamos, estamos en unos 23 grados, 22 grados, pero el sol, el sol es fuerte y acá sudas bastante porque el ambiente es súper, súper húmedo. No como Rose Roll que en la mañana la vi contigo y estaba como parada en un cerro hablando. Sí, sí, sí. Le corre el vientecito y todo. Está en otra la Rose. Pero sí, sí. Bueno, se nos pegó ahí, Karim. La mañana me llamó y me dijo lo siento. Ahí sí volviste, ahí sí volviste. Te caí. Me echó una llamada, me echó una llamada. Oye, y Rose en la mañana me dijo Karim vamos a ir juntos en TBR y yo le digo pero Ro, ella tenía que hacerlo temprano y yo tenía que hacerlo tarde. Así es. pero bueno, finalmente igual igual sé todo lo que habló. Si la vi después me llamó con ella repaso repaso cómo va a ser la entrevista contigo y los despachos contigo. Claro que sí. Así es que Matías también un encanto de haber estado con ustedes. Ahí habla con habla con Fernanda, te va a dar algunas novedades. Ah ya, ah ya hubo conversaciones ya, me estoy entrando. Sí, sí, lo único que sí decirte que no voy a adelantar nada, no voy a adelantar nada. Lo único que sí la Fernanda sé que es una mujer que trabaja mucho me imagino porque me llama a la una de la mañana. Sí, bastante. Me dice ah disculpa que te despierte y yo así como disculpa que te despierte que te quiero decir que bla 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 y ahí ya bueno conversamos cosas y bueno ella ahí te vas ahí te vas a ir enterando tú de a poco. Por lo menos son buenas noticias a la una de la mañana. a la mañana ¿o no? Sí, por lo que supone esto. Mala noticia ya. Buenísima. Mejor ni llamen. No, si no le corto, si no le corto. Oye, si no le corte y no aparezco hoy día no aparezco, me amuro. Te llaman a la una de la mañana de acá de TBR y te están llamando del buenos días a las cuatro de la mañana. A las seis del buenos días a las seis. Oye, oye y no es chiste y no es chiste a las cinco te dicen supiste que pasó y todo así como ay 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 pero bueno. Estás peor que Paula Daza. Así es. Estás peor que Paula Daza levantándose a cualquier hora. Pobre Paula Daza por lo menos regálenle un día de spa. Sí. Para que se tranquilice, para que se relaje, para que la maquillen bonito. Oye Matías tienes set nuevo. La nueva campaña Karim debería ser yo me relajo en vez de yo me relajo para ir para la gente que trabaja en todo ese proceso que ha sido tedioso para que estamos con cosas. Oye Karim, sí, tenemos set nuevo. Sí, sí. Está muy bonito, te gustó. Ay, me lo puedes mostrar que te veo solo a ti y un trocito de una pantalla. Veamos la otra que está para que lo vea Karim, ¿cierto? Me voy a poner de pie. Aquí voy, me pongo de pie y para que lo vea Karim el set que tenemos acá en tu conexión matinal. Me voy a cruzar. Tenía la máscara. ¡Ay, qué buena! ¿Te gusta, no? Qué buena. Sí, sí. Yo estaba cuando estaban sacando el set anterior y estaban poniendo este otro, pero sí, te quedó muy bonito, así que felicitaciones a todo el equipo, felicitaciones a la gente que tiene que ver ahí con escenografía. Es más, yo vi a todo el equipo trabajando las paredes, así, haciendo las paredes ustedes mismos y qué bonito les quedó y felicitaciones. Gracias, Karim. Y saludos a la Camila Tellier. ¡Ay, mira la Camila Tellier! Sí. ¿Te cayó bien la Camila Tellier? Me encantó la Camila Tellier. Me encantó la Camila Tellier. Muy simpático, el Nacho, el Iván, la Maite, tú, la Fernanda, todo el equipo de TBR. Así que les mando un abrazo gigante a todos y que, bueno, que estén súper bien, pues nos vemos en un nuevo contacto. Me imagino que de acá antes que termine esta semana. También tú, Karim, también tú. Aquí mismo, ya. Karim, me despido contigo, amigo. Gracias por estar con nosotros. Nos estamos poniendo en contacto ya otro día en la semana. Gracias por informarnos. Te mandamos un abrazo. Igual para todos ustedes y los televidentes que nos siguen. Cuídense. Normalmente. Chau, chau.